Lo que sí he tenido unos pequeños problemillas con el grooming, quizás voy a subir los videos un poco tarde, pero llegará. Hoy día soy profesora de patinaje. Macarena Vélez vivió un momento especial. La ex integrante de Estres Guerra conoció a su otro hermano menor y compartió todos los detalles de este enternecedor encuentro en Instagram. Y quise darles una sorpresa y me parece que fue un sorpresón. Ahora voy a leer los mensajes que no he podido leer. ¡Vamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Bueno, Macarena, estamos acá en el salampín. Y a falta de sugar daddy y sugar mommy. A través de una historia en la dicha red social, la mujer increíble compartió una fotografía junto a su hermano y se mostró más que encantada por haberlo conocido. ¡Vamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Ustedes dirán, mi mamá me enseña, ¿no? ¡Yo le enseño a ella! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquila! ¡Dale! ¡Dale! Le falta todavía para terminar de desarrollar su calidad. Normalmente al final el aerólogo toma muestras de distintas cosas. Tengo otro hermanito y hoy lo conocí. Ama los aviones como mi papá y quiere ser piloto. Fue el mensaje con el que la tierna Maca acompañó la foto en la que posa junto al menor y su padre. Hoy día soy profesora de patines, de patinaje. Y quise darles una sorpresa y me parece que fue un sorpreso. Ahora voy a leer los mensajes que no he podido leer. Tras este encuentro, Mancarena Vélez alistó maletas para viajar al extranjero. La ex integrante de Los Combatientes se encuentra junto con Miquel Alías en Chile. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!